¡Conches madre! Tú no eres una chica cualquiera Qué ridículo es que pienses Que todo es tuyo, inclusive yo Todo esto tuyo puede ser Pero esta noche es para los dos Quizás fue la mañana en que brindados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos ¿A dónde desearíamos estar? Entonces deshacer el hechizo Que me obliga a arrastrarme entre guinea Y tus sabanas Nuestra sociedad no ayuda mucho Mientras la pasas bien Yo lucho Quizás fue la mañana en que Dejuntados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos Quizás a dónde desearíamos estar Pero a veces pienso que solo es un momento Que todos deberíamos pasar Quizás fue la mañana en que Quizás fue la mañana en que brindados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos Y a dónde desearíamos estar Costantatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias.